Joana Sanmiguel regresó a los guerreros tras varios días de apoyar el equipo de los combatientes. Al parecer el trabajo de la mamá leona dejó huella en los competidores rojo y verde, ya que para Rosángela e Israel les hubiera encantado que la conductora continúe en combate por unos días más. Mi trabajo es animar a los combatientes, que ellos ganen. Soy ambiciosa y competitiva, defiendo mejor que Renzo y pregúntale a cualquiera. Expresó la presentadora al recalcar que ella apoya a los combatientes mucho mejor que su compañero, pues se considera muy competitiva con cada juego del programa. La chica selfie interrumpió la entrevista para abrazar tiernamente a Joana y pedirle que se queden los combatientes por un tiempo. Defiende muy bien, me encantaría que se quede, pero no puedo obligarla. Yo quiero que ella esté feliz. Renzo es más amor, sostuvo entre risas. Estoy feliz, depende de ella. Uno no puede influenciar a ese nivel. Son estilos diferentes. Renzo es más diplomático. Tecnero Dreyfus frente a San Miguel en detrás de cámaras del programa de competencia.